Hola, yo soy Joyce Cortés y hoy les voy a hablar de la evolución de Batman. En el 2000 tuvimos a Batman Beyond. No vi muchos de esos episodios porque nunca me gustó la idea de que Batman esté viejo y de que un chico tipo Robin, que ni le llegue a los tobillos, trate de ser Batman. 2005, Batman, el inicio. ¿Puedes creer que han pasado más de 10 años desde que esta película salió? Fue la primera de la gran trilogía del director Christopher Nolan. Esta fue la primera película que fue en verdad realista. Por fin entramos en la cabeza de Bruce Wayne y entendemos que tanto ha sido torturada su mente por tanta tragedia. 2008, el caballero oscuro. Esta es la mejor de la trilogía de las películas del director Christopher Nolan. Porque te vemos al guasón, mi personaje favorito. Y Heath Ledger hizo un espectacular trabajo como guasón. Y hasta se ganó un Oscar. Lamentablemente no estuvo con nosotros para aceptarlo en persona. 2012, The Dark Knight Rises. Es la primera vez que vemos a Bane como humano y mucho más guapo que este monstruo. El final es lo mejor porque te hace creer que es el final de Batman. Pero claro, todos sabemos que Batman es para siempre. Batman es vida. Batman es amor. Y el más reciente Batman, Ben Affleck. En la película de Batman contra Superman, el origen de la justicia. Tengo opiniones bastante específicas sobre esta película, así que aquí les dejo este video. Muchas gracias, yo soy Joyce Cortez. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete. ¡Suscríbete! 1997, Batman y Robin. Y Patichica. Y Poison Ivy. Y Bane. Y Dr. Freeze. ¡Qué innecesario! ¡Qué ridículo! ¿Y qué en el pasado? ¿Y qué en el pasado? Yo, este video, por favor.